Bueno, no sé si habrá acabado la rueda de prensa. Cuando me dirigí aquí se estaba celebrando una rueda de prensa por parte de la alcaldesa de Arrecife, en la que comunicaba el cese a los concejales socialistas de su gobierno. Yo he estado hace poco en Lanzarote, el Partido Socialista de Lanzarote está en estos momentos sumido en el dolor. Y creo, sinceramente, que el momento que tiene que hacernos centrar nuestros esfuerzos en la recuperación económica, en intentar controlar la COVID, en echar una mano al máximo para lo que está ocurriendo la isla de La Palma y acabar con este volcán y empezar todo lo que significa volver a lo que antes era la isla, no está para inestabilidades políticas. Solo tendrá que explicar la alcaldesa, pero digo claramente que creo que no estamos para inestabilidades políticas, sino todo lo contrario. Estamos para estar unidos, para buscar soluciones a los problemas. He estado también en contacto, lógicamente, con la secretaria insular y presidenta del Cabildo de Lanzarote. Y lo que puedo anunciar es que va a comparecer en el día de hoy y anunciará las medidas oportunas ante una situación que ha sido generada, y es la rueda de prensa que estamos asistiendo ahora, por la alcaldesa de Arrecife.